¡Suscríbete al canal! Así como personas con diferentes tipos de discapacidad, variadas parejas, un oso, pezoso y hasta un pellizco. A partir del 5 de marzo podremos ver a uno de los 230 nuevos emojis, de los cuales 59 son originales y 171 son variaciones. Mate será el primer icono lanzado por el consorpto único de... El organismo encargado de seleccionar este equipo de caracteres para todo el mundo. El emoji de la famosa infusión fue... La idea de un grupo de periodistas e ilustradores argentinos en 2017 e impulsado a través de una campaña en redes... Sociales. Entre los dibujos para representar a las personas con diferentes discapacidades está un perro lazarillo, personas sordas, gente en... Silla de ruedas, una oreja con audífono. Agregar emojis emblemáticos a las experiencias vitales de los usuarios ayuda a fomentar... Una cultura diversa e inclusiva con la discapacidad, señaló Apple en 2018. También habrá nuevos emojis que representen a parejas de... Varias razas y sexos de la mano. Y claro no podían faltar los animalitos, que se han convertido entre los... Favoritos de la gente. Entre los más originales están el oso perezoso, la mofeta, la nutria, el flamenco y un... Orangután rascándose la cabeza. Otros emojis de la lista son las gafas de buceo, un cubo de hielo derritiéndose, una... Tirita, un gofre, una caja de jugo y un yo-yo, también habrá una cara de bostezo y una mano pellizcando para... Sugerir que algo es pequeño, según Emojipedia, que ya está dando de qué hablar. Esta particular imagen se ha viralizado... En redes sociales con una buena aceptación.